Una vez tenemos la sonda nasogástrica insertada, cogemos el adhesivo GripLock para sondas y ajustamos el tamaño a la talla del bebé. Despegamos la protección trasera del adhesivo para colocarlo sobre la mejilla del paciente. Retiramos la protección del adhesivo con cuidado presionando la parte blanca de GripLock. Medimos la sonda que se quiere insertar en la nariz del paciente. Colocamos la sonda en la parte media de GripLock y cerramos. GripLock, además, permite reabrir el adhesivo de velcro para poder tener acceso a la sonda y así limpiarla o reposicionarla según las necesidades. GripLock. 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 ¡Gracias!